y podamos haber materializado ya el esfuerzo de culminar con una, interpretamos, exitosa negociación que va a permitir al sistema de administración de justicia peruana acceder a muy valiosa información que permita esclarecer la averiguación de la verdad en términos de proscripción de la impunidad ante graves delitos que nuestro país ha sufrido en su oportunidad. La reparación civil se ha fijado en 610 millones de soles, se va a pagar en 15 años y al vencimiento de este periodo los intereses legales que hemos calculado aproximadamente ascenderían al monto de 150 millones de soles. No debemos olvidar de que este es un acuerdo que está sometido a un control de legalidad judicial por tanto debemos mantener todavía la reserva de identidad de los colaboradores aspirantes a sus beneficios. Entendiendo además que a partir de este acuerdo se está protegiendo toda la información valiosa que ha sido aportada por la empresa en estos últimos dos años. El debido proceso, el derecho a la defensa, lo hemos dicho, del expresidente García se ve afectado porque no recibe a tiempo documentación respecto a este caso, a la conferencia. Me refiero a los correos electrónicos del señor José Espino. Bueno, el señor García tiene el derecho a través de sus abogados de manifestar lo que crea conveniente. El señor fiscal del caso, el doctor José Domingo Pérez Gómez, analizará los argumentos y los contestará como tengo entendido que ya ha sido hecho. De tal manera que desde el punto de vista de esas declaraciones públicas, para nosotros más bien están referidas a lo que es su dicho y como tal serán en su momento también motivadamente respondidas. Sí, así ha sido y así seguirá siendo, respetando escrupulosamente los derechos del señor García.